Al menos 20 toneladas de nuez, fueron robadas por un convoy de sicarios, en Satebo, Chihuahua. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron durante la mañana de este jueves, cuando delincuentes armados, arribaron a un rancho denominado La Junta, a bordo de cuatro camionetas, tipo pick-up. En el lugar, los sicarios sometieron y golpearon a los encargados del predio, después los maniataron para comenzar a llevarse la nuez, que ya se tenía recolectada en el lugar. Finalmente, tras llenar a tope sus camionetas, los delincuentes huyeron de la zona con un botín de al menos 20 toneladas de nuez, de las variedades Western, y en menor cantidad, criolla. Cabe destacar que en el robo, los sicarios también se llevaron un trailer y dos personas, los cuales fueron localizados horas más tarde, en un operativo de la policía estatal. ¡Gracias!